hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa bienvenidos o bienvenidas hoy venimos con un juego que sale en proyecto de ver cami el día 13 de octubre del 2023 que es la bótica de la bruja un juego al que les deseamos mucha suerte compartidas de unos 20 40 minutos a partir de unos siete añitos y de dos a cinco jugadores si queréis conocer la bótica de la bruja pues quedaros la bótica de la bruja es un juego que va a intentar conseguir financiación a través de la plataforma de mecenazgo de ver cami os dejaremos por aquí abajo el enlace a la campaña para que podáis echarle un ajo la podáis bichear podáis ver toda la información y los cambios que se han efectuado en el proyecto esto es un prototipo es un prototipo muy muy prototipo además se ve rápidamente que es prototipo y desde que yo tengo el proyecto que hace bastante tiempo que nos llegó que elena nos lo mandó para que pudiéramos probarlo hasta el día de hoy ya ha sufrido modificaciones yo voy a intentar comentaros algunas mientras hago la explicación del vídeo para que para que las podáis ver pero ya ha sufrido algunas modificaciones y yo creo que mejoras con lo cual como siempre os recomiendo que accedáis al enlace de la campaña y veáis esas modificaciones podáis ver pues si hay early build en el lanzamiento temprano en los primeros momentos con algunas ofertas y se van haciendo desbloqueables porque alcanzan la meta de financiación ahí siempre podréis ver todo el juego nos dice que nos vamos a convertir en brujas que vamos a formar parte de un fantástico aquelarre y vamos a intentar crear pociones aquella bruja que consiga crear en primer lugar sus tres pociones pues será la ganadora de la partida pero hasta ahí todo fácil pero claro ahí podremos atacar maldecir a los contrarios envenenarlos hay una serie de cartas de acciones que nos van a dar interacción vamos a tener un set collection con una parte de interacción que nos va a hacer del juego mucho más entretenido vamos a cambiar de cámara os explico cómo se juega a la botica de la bruja os enseño el arte que se sirva bastante en línea con lo que os vais a encontrar en el proyecto final y bueno pues un poquito más así que cambio de cámara bueno pues aquí tenemos la botica de la bruja bueno aquí tengo un poco desplegado el juego recordaros que es un proto que es muy prototipo no sé si reflejará algo porque las cartas bueno pues están trago maqueteadas o como se diga y los tienen hecho de ellos y para que no se estropeen y quede mejor pues ya venían directamente enfundadas entonces bueno pues es posible que algo pues refleje cada jugador va a tener un tablerito de estos ver el arte en el vídeo como os he dicho al final y cómo es la preparación cada jugador coge un tablero luego estas son las brujas que hay distintas podemos elegirla al azar que cada uno elija una como queramos y cada una tiene una habilidad especial la verdad es que el arte está muy chulo y dependiendo por la que tengas pues tendrás una habilidad distinta imaginar que yo pues tengo esta que es verena que durante nuestro turno robó una carta más y luego cada jugador va a coger tres pociones de los tres tipos distintos que hay que las vamos a tener que colocar así boca abajo en cada uno de los huecos que se nos indican pues las pociones que sobren las vamos a devolver a la caja y las brujas que tampoco se utilicen porque no estén jugando los jugadores también las vamos a devolver a la caja en este prototipo dentro de las cartas hay cartas que tienen determinadas acciones no tenían puesta la acción que hacía se puso se puso en unas cartas como de ayuda eso me consta que se ha cambiado y que ahora va a estar en las cartas creo que es muy positivo porque lo facilita bastante el juego cada jugador va a coger tres cartas que pueden ser de distintas cosas y en nuestro turno pues lo que vamos a poder hacer cuando sea mi turno lo que hago es al principio del turno voy a robar una carta y luego podré jugar todas las cartas que yo considere hasta tener al final un máximo de tres sí sí tengo más cartas tengo que descartar las obligatoriamente pues por ejemplo puedo jugar el agua y bueno pues esto como veis son ingredientes que yo voy a poder ir jugando en las distintas en las distintas pociones el objetivo del juego es ser el primer jugador que tenga las tres pociones para poder hacer una poción no solamente voy a tener que tener los tres ingredientes que me pide sino que además obligatoriamente tendré que tener agua y el caldero esta sería la carta de caldero una vez que tenga el agua y tenga el caldero es cuando voy a poder efectuar la poción y dentro de las propias cartas además pues de estas cartas de ingredientes como veis nos vamos a ir encontrando con cartas de distintas de acción que son estas cartas de color azul que va a haber cartas de distintos de distintos tipos la lechuza este protector la escoba entonces estas cartas que aquí no tenían puesta la letra van a tener ahora puesto en la parte de abajo el efecto va a haber ataques pues en venenas una poción un turno sin elaborar pociones un turno sin jugar robar una carta de la mano de un oponente robar un ingrediente agua o caldero de un oponente te protege de los ataques las escobas te protege del ataque de la lechuza del mal de ojo un medallón protector que es este que te protege del ataque de la lechuza mal de ojo elimina el veneno una de las acciones no todas entonces estas cartas que es lo que os digo llevan ahora que una franja y en la parte de abajo para a poner el texto el collar este protector el colgante te purifica una poción envenenada usa ese veneno contra un oponente te puedes quitar el veneno puedes quitar el veneno a una bruja y ponérselo a otra que te caiga peor entonces esta es la acción que va a hacer esta carta ya que aunque yo tenga los ingredientes si la poción está envenenada pues no voy a poderla dar la vuelta intercambio de lugar en la mesa con otro oponente ojo intercambio de lugar no de las cartas no se mueven de sitio la araña pues coge las tres primeras cartas del mazo elige una y descarta a las demás coge dos cartas del mazo cambia el sentido del juego coge todas las brujas barajarlas y las volvéis a repartir juntad todas las cartas de vuestra mano y barajarlas y volver a repartir elimina un ingrediente o dos de una poción de cada uno de los oponentes elegida para el atacante estas esto antes venía por separado y ahora va a venir en estas cartas estas cartas las iremos jugando y simplemente las vamos a ir colocando en una pila de descartes como os digo el turno es muy sencillo tengo tres cartas al principio de mi turno voy a coger otra carta y podré jugar todas las cartas que yo quiera bien sean de ingredientes o bien sean de acción en el momento que tenga una poción completa podré descartar los ingredientes y darle a la vuelta siempre que tenga el agua y el caldero y luego pues me iré encontrando con esas cartas de acción para intentar fastidiar a los demás y que no puedan terminar o ellos me fastidiarán a mí al final del turno puedo descartar cartas hasta tener un máximo de tres y repongo mi mano de nuevo para volver a tener al volver a tener tres cartas pues esas quedarían en mi turno y sería el turno del siguiente jugador el primero que consiga hacer pues esas tres pociones y voltear más sería el ganador de la botica de la bruja ahora si cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales bueno pues este es el proyecto de la botica de la bruja yo creo que es un juego que funciona bastante bien con un arte que a mí me ha llamado mucho la atención y me parece muy interesante desde aquí desearle toda 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 la buena suerte a elena y que espero que el proyecto salga adelante deciros una vez más que podéis consultar todo lo que tiene que ver en el enlace que os dejaremos por ahí abajo para poder ver la campaña poder ver desbloqueables poder ver todo arranca el día 13 la campaña y que esperamos que el proyecto salga adelante y que alcance la financiación nada más contarme si lo veis si entráis en el proyecto contármelo por aquí abajo sabéis que siempre me hace ilusión y ya sabéis que podéis suscribiros al canal dar al like comentar y todas esas cosillas que os decimos siempre un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao